bienvenidos como están mi nombre es victor hugo saludos a todos ustedes y me encuentro ahora en el cruce de la avenida chilazo de la vega con la avenida 9 de diciembre más conocido como paseo colón acompáñenme en este recorrido ya que en esta zona con el tiempo se va a construir lo que va a ser se va a construir la estación central de la línea 2 del metro de lima y el callao vamos a pasar y ver esas entradas de transportes entre ellas las 50 la empresa de transportes patrón san sebastián que ahora circula por esta zona en dirección hacia la provincia constitucional del callao acompáñenme en este recorrido que vamos a realizar porque están realizando actualmente el trabajo de liberación de interferencias en esta zona de la unidad garcía la sala de la cuadra 14 con paseo colón vamos a hacer el presente recorrido en dirección hacia la avenida paseo de la república tenemos un bus de edad el bus de san bartolo llega hasta el sitio de san miguel mientras tanto son locales y aquí las labores i Sobre la fecha de inicio De las obras Para la construcción Que hay de la estación central Bueno, lo desconozco cuando van a empezar Están trabajando actualmente Hace semanas atrás Empezaron con la estación Parque Murillo También La estación Tingo María Que puedes ver los videos que hemos realizado Desde los exteriores Y ya este mes de septiembre Ya por el 26 me parece Empiezan con las obras De la estación Bolognes Eso si, va a empezar en el mes de septiembre Ya han Ya han lanzado el aviso Del desvío de los diversos Unidades transportes por la avenida Arica Y ya va a empezar La avenida, perdón, la estación Bolognes Y lo que es la construcción De lo que será La estación subterránea A este lado Se encuentra el centro De estudios históricos militares Y siguen trabajando Recuerden que todas estas obras Van a permitir con el tiempo La construcción De la estación central De la línea 2 Del metro de Lima Y el Callao Estamos en dirección Hacia la avenida Paseo de la República Este es el Parque Neptuno Al frente está el Museo de Arte de Lima Sigue aquí dos trabajos Disculpe, se apagó la cámara Un problema Y ya Y ya Nuevamente Empezar a grabar ¿Ya? Por eso este Este cambio Nosotros seguimos avanzando Acá ven de diario Revistas Y nosotros vamos A aprovechar Para poder cruzar Acá Acá hay una serie De señales Marcas Aquí en la En el asfalto A ver Vamos a cruzar Y aquí está El tránsito Está Incluido La avenida Paseo de la República Por allá Por ubicarnos Se encuentra La estación central El Metropolitano Se encuentra El Hotel Cherato El Centro Cívico Palacio de Justicia Paseo de los Sebres Navales Y Se encuentra La Plaza Miguel Grau Y por allá La Brilla Miguel Grau Y si uno sigue de frente Llevamos a la estación Miguel Grau De la Línea 1 Del Metro de Lima Mientras tanto Por aquí siguen trabajando Mientras tanto Mientras tanto Por aquí siguen ¡Gracias! 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 Está saludándonos el conductor de la Transportes Huascar. Está saludando a todos nuestros amigos que nos ven por el canal Víctor Uruguay. Por aquí está también la labor. Vamos a avanzar un poco más. Bueno, nos pedimos acá de Paseo Colón, ya cruzan, cruzan, diversas movilidades, aquí hay un aviso muy importante para podernos ubicar, si es que vienes alguna vez por esta zona, bueno está el parque de la exposición, parque de la reserva, parque Hernán Velarde, bueno y aquí había algo pero ya está tapado, hay stickers y graffitis, por acá se encuentra, menciona acá, séptima feria internacional del libro Lima Le, también hay para que puedas vacunarte contra la COVID-19, también puedes encontrar en esta zona, vemos un bus de la Lima móvil, está un letrero que ya está hace tiempo pero que da una descripción de lo que se está realizando, contratista, servicios industriales, contratante, autoridad de transporte urbano para Lima y Callao, a tu obra, ejecución de la obra para la liberación de interferencias de redes de agua potable y alcantarillado en la estación central E13, bien, entran la fecha, el placer de ejecución, registro, todo el teléfono de emergencias, entonces ya saben amigos, entonces todos sus trabajos, recuerden, están trabajando en la liberación de interferencias de esta futura estación central, de la línea 2 del metro de Lima y el Callao, ahí vamos recorriendo aquí la avenida Paseos de la República, los cambios de todo lo que es, las tuberías, el trabajo que se está ejecutando, bienvenido a la séptima Feria Internacional del Libro, PIMALE, del 15 al 25 de septiembre, ingreso libre, ya sabes, ¿cómo estás? ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenos días, ¿qué tal? El señor obrero está ahí, realizando su trabajo, nosotros vamos a ir por esta parte, al frente está el grifo, al frente está lo que antes me recuerdo, me recuerdo que era la Carpa Grau, me recuerdo que era los años 80, había una empresa de transportes ahí, también llegaba a las 6 veces a esa parte, también había muchas movilidades, como la Combi, me recuerdo, que iba de Vía Salvador a Lima, hasta esta zona, ya bueno, estoy hablando de los años 90, 2000, acá está el vacunatorio contra el COVID-19, también, no te olvides, por esta zona, está ahí trabajando, está haciendo la vereda, acá ya lo que es la Avenida Paseo de la República, y se va hasta este punto, y se va a dar la vereda, para la vereda, a la vereda, y se va a dar la vereda, y llegamos hasta este punto hasta donde se está trabajando si avanzamos un poco más ya llegamos al cruce con la avenida 28 de julio al frente está el centro comercial polvos azules distrito de la victoria muy bien amigos, nos quedamos hasta este punto vacunatorio contra el COVID-19 ingreso a puerta de negra especial de la pública hora de atención de nuestra domingo de 7 a 7, 7 de mañanas, 7 de la noche no te olvides de seguir vacunándote para combatir esta enfermedad vamos a un poquito más para que vean porque con el tiempo seguro por acá también van a hacer trabajos y vamos a enfocar un poco más para poder darnos una idea por la ruta del metro porque la línea 2 va a venir enfocando en esta dirección de la estación Manco Capa que está ubicado justamente en el cruce de avenida Manco Capa por la avenida Iquitos y 28 de julio y va a ingresar en forma subterránea por esta zona para llegar a la estación central la anterior está Can Gallo luego Manco Capa luego viene la estación central luego va a venir la estación Bolognesi luego la estación Parque Murillo luego la estación Kingo María y demás estaciones en dirección hacia la provincia constitucional del Callao bien, quería enfocar esta parte esa es la avenida 28 de julio para el lado izquierdo justamente está el cruce hay una zona donde muchas empresas de transportes interprovinciales sobre todo bien amigos entonces gracias por tu compañía por llegar hasta este punto y será hasta la próxima nos vemos saludos a todos ustedes gracias